El 50% de los residentes de este distrito no han abandonado los hogares y por lo tanto siguen viviendo en esta zona de no residencia. Este es el escenario sobre el cual vamos a trabajar y para ello vamos a iniciar con una pregunta, una pregunta bastante básica y sobre el cual vamos a hacer la siguiente tarea. La pregunta es, ¿por qué la gente sigue viviendo en una zona, incluso después de haber sido declarada por el Plan de Ordenamiento Territorial como zona de alto riesgo de desastres? Por ejemplo, como el tsunami, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué la gente sigue viviendo en esta zona? Pero vamos a enfocarnos específicamente desde los sesgos del comportamiento y desde las barreras psicológicas que podamos nosotros identificar en este escenario hipotético. ¿Cuál es la actividad que les pedimos que desarrollen ustedes? Entonces, cada uno de ustedes, por favor, escriban dos ideas, ¿sí? Al menos dos ideas en los post-its que tenemos al lado izquierdo, ¿sí? Escriban dos ideas y sobre esas vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a empezar y aquí les pido, por favor, que trabajen libremente dos ideas que ustedes consideren que se relacionan al comportamiento de las personas para poder responder a la pregunta de por qué las personas no han abandonado esta zona de residencia, de no residencia. ¿Cómo vamos a escribir? Simplemente haciendo doble clic en cualquiera de las notas, se habilita la opción de escribir y ustedes pueden avanzar, ¿sí? El link, por favor, lo están pidiendo. No, es un mensaje, no es desde el grupo. Ok, adelante entonces, compañeros. No sé si ahí tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, ¿está claro? Fran, creo que sí, Ricardo necesita el link. Sí, 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 los chats que aparecen por ahora son de acá. Sí, es que creo que Ricardo llegó tarde. Sí, llegué tarde, mil disculpas. Llegó a pegar, Ricardo. Ay, ya lo tengo. Ok. Para que lo vuelvan a tener, porque cada sesión tiene su tablero. Gracias, gracias, Fran. Una consulta. Una vez que uno ha notado en el, ha realizado la nota respectiva, ¿la dejamos ahí o hay que ubicarla en este, al lado derecho? ¿Por ahora? Sí. Por ahora solamente lo escribimos en el lado izquierdo, ¿sí? Luego vamos a ir analizando cada una de las ideas. De acuerdo, gracias. Entonces, escribamos, por favor, dos ideas, las ideas que a ustedes se les vengan a la mente relacionados con la psicología o el comportamiento de las personas. Lo que esto, por qué ha impedido que las personas abandonen esta zona que ya ha sido declarada como no residencia. ¿Qué opinan ustedes? Hola, buenos días, ¿se me escucha? Sí, Vladimir, adelante. ¿Qué tal? Bueno, hubo un caso parecido en el terremoto de Pisco del año 2017, bueno, 2007, con el tema de la zona de playa de Pisco, playa. Y había personas que no se movían porque no tenían otra vivienda, ¿no? Entonces, eso estaba a su favor. Entonces, no querían moverse a menos que le den otra opción de vivienda. Entonces, no querían ceder su posición. Sí, efectivamente. Sí, ese es uno de los elementos más estructurales, ¿no? Del escenario. Y claro, en este caso hipotético, lo que vemos que en el país de Esmeralda, los residentes sí recibieron ayudas económicas para poder ser trasladados a otras zonas. Efectivamente, por eso en este momento vamos a tratar de establecer algunas ideas sobre relacionadas al comportamiento o a los pensamientos, a la psicología de las personas, de por qué a pesar de haber recibido estas ayudas económicas, no han podido abandonar o no han decidido no abandonar estas zonas no habitables. Entiendo yo que, disculpa, el tema de quitar la propiedad a muchos en Perú no les convence. Se le puede dar acceso a vivienda, qué sé yo, pero no es lo mismo. Entonces, ese es un tema de la tenencia de la propiedad. Porque muchos a veces son ni siquiera titulares, son inquilinos o son posicionarios, ¿no? Igual van a regresar, es que no tienen una propiedad, o sea, es algo para ellos volátil. Sí. Sí, efectivamente, hay algunos elementos, hay importantes, lo que no necesariamente la ayuda satisface las expectativas de las personas. Si es que esto se puede relacionar con los comportamientos o los pensamientos, la parte del pensamiento de las personas en la toma de decisiones, podrías anotarlo y vamos esto analizándole también más adelante, ¿no? Sí, buenos días. Mucha gente se resiste a trasladarse de un determinado lugar, pese a que conviven con el riesgo, porque hay un tema de aferro, de aferrarse a su lugar donde nacieron, ¿no? Y es más, nos han dicho, ¿no? Yo he nacido aquí y aquí morí. Entonces, esa es una parte del comportamiento que es muy común en algunas zonas de nuestro país, en este caso el Perú, ¿no? El tema del apego al lugar donde han nacido, ¿no? Y otro tema del comportamiento es cierta, se percibe cierta resignación, si se quiere decir, a convivir con el peligro, ¿no? Ya estoy aquí, ya construí mi casa y ya, pues, ya no me puedo mover, ¿no? Entonces, existe esa, no sé si denominarlo con esa palabra de resignación a convivir con el peligro, ¿no? Esas son las dos ideas fuerzas que quería comentar y si podrían colaborarme con insertarlo en los postings. Muchas gracias. Ya, ya lo tengo. De acuerdo, por supuesto que sí. Gracias, Jorge. ¿Alguien más estaba pidiendo también el apoyo? No. No sé, alguien más nos dijo que no podía escribir. No sé si ya pudo escribir o nos quiere comentar por acá. Hola, era yo, pero estoy en la Coral de Perú. Y sin embargo, ya he completado los postings. Sí he podido hoy lograr escribir. Gracias. Ok. Si me confía, Francesca, teníamos para esta primera pregunta 20 minutos, ¿verdad? Estamos bien con el tiempo. Ya a las 10 y 40 ya debemos pasar al otro. No sé si ya hemos finalizado acá, podemos continuar. Toda, eh, Francesca, parece que en el chat hay un par de, de. Sí, ya, sí, ya los estoy agregando. La libre de desconfianza por trasladar. Envía un aporte. De acuerdo. Hola. Si alguien quiere comentar algo, está, estamos en el tiempo y hay la posibilidad de hacerlo libremente. Quisiera opinar, quisiera opinar, pero no puedo escribir en el posito. Claro que sí, adelante. Sí, lo que pasa es que las personas se resisten a irse de estos lugares porque ellos sienten que allí es donde tienen sus medios de vida, ¿verdad? Por lo general las personas de la zona costera practican la pesca y es un medio de su existencia. Entonces ellos sienten que al irse a otro lugar no van a tener como qué hacer para poder seguir viviendo. Entonces esas de las razones principales por las que ellos no quieren dejar su lugar, ¿verdad? Y se van a otro lugar donde se les ofrece lugares menos espacio, donde no pueden tener todo su, su equipo que tienen para, para su vida. Entonces ellos se resisten a eso, ¿verdad? Esa es mi opinión en cuanto a esto. Sí, Blanca, ya quedó en un post y tu aporta. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguna otra idea adicional que quieran comentar o ingresarla ahora, por favor? Listo, entonces yo creo que podríamos pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad, Francesca? Sí, 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 ya estamos a tiempo para pasar al segundo ejercicio. Bueno, vamos a la siguiente parte del ejercicio. En esta parte, como ustedes ven, tenemos hacia el lado derecho, tenemos unas columnas de cuáles son los sesgos. Este ha sido tomados los sesgos más comunes o los más frecuentes que se han podido identificar en estos trabajos. Y la idea es poder trasladar cada uno de los post-its que tenemos al lado izquierdo, poder trasladarlos a cuál ustedes consideran o en qué columna consideran ustedes que puede ubicarse, ¿sí? Entonces, de igual forma, es un trabajo libre, pueden hacerlo. Si tienen alguna duda, incluso podemos comentar acerca de alguna de estas ideas y les vamos guiando hacia qué columna podría estar identificada. Igual, trabajenlo libremente, solamente le dan clic sobre la notita y le arrastran hacia la columna que a ustedes corresponde. Adams, como algunos no tienen acceso, ¿no sería que uno por uno lo vayas leyendo y en equipo vamos discutiendo a cuál pertenece? Podría ser también una opción. Bueno, todos accedieron, digo, para facilitar. Sí, 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 por supuesto, gracias Ricardo por la, por, por, ya, sí, y aprovechando que estamos con el tiempo, tenemos un buen tiempo y estamos con, con pocos participantes, podemos hacerlo. El primero nos dice, las personas no dejan el lugar porque han realizado inversiones en ella. ¿En cuál de las columnas consideran ustedes? Tenemos el sesgo de miopía o sesgo del presente, el optimismo, exceso de confianza, inercia, simplificación, autojustificación, comportamiento de rebaño o escasez cognitiva, que son entre los más comunes. Esta primera idea, ¿a dónde consideran ustedes que puede ubicarse? No, no podría ir a inercia. Ajá, podría ser a inercia, ¿alguien tiene un criterio diferente o un aporte adicional? Autojustificación, tal vez. Sí, yo coincido también con la autojustificación. Efectivamente, sí, en este caso vamos a ver que, nos ayudas, Francesca, por favor. En este caso, este ejemplo, las personas no dejan el lugar porque han realizado inversiones, buscan de alguna forma autojustificar en la decisión de no abandonar. Así es. ¿Los ayudas, por favor, Francesca, trasladándole hacia autojustificación? Sí. Vamos con la siguiente. Desconfianza para trasladarse sin seguridad desde una vivienda, de una vivienda propia. ¿Quién fue el autor de esa noticia? Eh, yo, Vladimir. Vladimir. Sí. Puede ser una autojustificación, ¿no? O sea, yo la veo así. Como autojustificación, alguien que tenga un criterio diferente. Desconfianza para trasladarse sin seguridad es a una vivienda propia. Sin seguridad de que sea una vivienda propia, ¿no? No sé, en el Ecuador, lo que vivimos con el ejercicio que les mostré la vez anterior, aparecía este como que es lo que la mayoría dice, ¿no? No sé si sería un comportamiento de rebaño, no estoy seguro. Pero es como, aunque también es una autojustificación, pero es como que todo el mundo dice el tema de seguridad, sea o no sea verdad. Claro, aquí hay algunos elementos. No podemos entender esta situación como a pesar de que se les dan ciertas ayudas. Claro, hasta no ver materializada la tenencia de la propiedad a través de la escritura o el documento, ¿no? Eso ocasiona que la gente no tenga esa total confianza. Aquí también hay que reconocer que hay varios elementos o varias ideas o pensamientos de las personas que pueden caer o pueden ajustarse en diferentes sesgos. No necesariamente se centra en uno solo, ¿no? Entonces, claro, puede ser un comportamiento de rebaño si le vemos desde el lado que las personas tienden a pensar eso porque los vecinos también tienen esas serias dudas. O también puede ser un status quo, perdón, era autojustificación, ¿no? Porque está buscando una justificación frente a la decisión que está tomando, una justificación que no necesariamente depende de esta persona. ¿Alguien tiene un criterio diferente o adicional al que han comentado los compañeros? Entonces, en esta ocasión vamos a colocarle en pensamiento de rebaño, puede ser, para ir viendo cómo se puede trabajar. Tenemos un siguiente que no nos movemos porque nuestro trabajo está aquí y somos pescadores. ¿Qué me dicen de esta idea? ¿Hacia qué sesgo podría ubicarse? Creo que podría estar dentro de lo que es la autojustificación, ¿no? El hecho de trabajar ahí, o como yo mencioné, el haber nacido, nacieron sus padres, es más, nacieron sus abuelos, eso hace que pensar que el poblador autojustifica su ubicación en el lugar, en este lugar de riesgo frente al tema de tsunami como el que se ha trabajado, ¿no? Creo que estaría asociado a ese sesgo, a la autojustificación. Podría estar asociado a la autojustificación, ¿no? Nosotros no nos movemos aquí porque somos pescadores. Podría también estar asociado hacia la inercia porque esto es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Inercia. Y también podría estar asociado hacia la escasez cognitiva, ¿no? En algunos momentos es lo que el entorno, el contexto en ese momento nos lleva a pensar con la información que tenemos en ese momento y quizás lo que explicaba Marcos el día de ayer, la necesidad de alimentación, la necesidad de seguridad, las necesidades sociales, no permiten que se haga un análisis mucho más profundo sobre una decisión que no necesariamente va a suceder en ese momento, ¿no? Como es un tsunami que hay mucha, hay probabilidades, las probabilidades no son tan claras de cuando aparezca. Entonces vemos que hay varias situaciones donde pueden ubicarse en diferentes sesgos. En este caso podríamos ponerle, como decía compañero, podemos ponerle en justificación. Pero, según, viendo un poquito más a detalle, el tema de lo que tú decías, inercia y status quo, también calza bastante bien esto de... Sí, 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 también coincido con eso. Ok, vamos por status quo, Francesca. Ya, igual recuerden que a la derecha de este tablero están las definiciones de cada uno por si de pronto... Ajá, pueden irle chequeando, ¿sí? Entonces, más o menos el ejercicio está por ahí para ir completando un poco en el tiempo. Adelante ustedes revisen sus notas, vamos ubicándoles hacia la derecha y luego vamos a discutir un poco más sobre cada uno de estos sesgos antes de pasar a la siguiente pregunta. Nos queda, nos queda ya, ya debemos estar pasando próximo... ¿La tercera pregunta? Ajá. Ok. Para que terminemos aquí con las que tenemos listas, pasarlas al sesgo que corresponda y ya podemos seguir con el siguiente. Sí, recuerden que esta jornada, o estas dos jornadas, es una primera aproximación a lo que son las teorías del comportamiento. Esto con la práctica, la intención es poder generar la expectativa de ustedes también para conocer un poco más acerca de cuáles son estos sesgos y ya poder tener un poco más de claridad en el futuro de cómo identificar a qué sesgo corresponde exactamente cada idea que encontramos en la población. Entonces, sí, en lo que van cada uno de ustedes ubicando sus ideas en los sesgos que corresponden en este momento, podríamos avanzar para explicar cuál es la tercera parte, ¿no? No sé si... Bueno, mientras se van ubicando en los diferentes sesgos. La tercera pregunta tiene que ver ya hacia la identificación de las posibles soluciones ante los sesgos, ¿no? Recuerden que pasamos por un proceso, pasamos identificando el escenario, del escenario cuál es la posición de los actores. En este caso estamos viendo desde el enfoque de los... Desde el enfoque ciudadano de las personas, de los habitantes de Verdes Meraldas que han decidido no evacuar, un 50% de la población ha decidido no salir de esas zonas a pesar de haber tenido ayudas del gobierno. Se han identificado qué ideas o qué situaciones relacionadas a la psicología o al pensamiento de las personas están presentes para que hayan tomado esa decisión de no abandonarlas. Y cada una de estas ideas o elementos psicológicos de las personas son ubicadas en los diferentes sesgos. Entonces, este siguiente paso tiene que ver con identificar estos sesgos, qué nudges, qué nudges o qué pequeños empujoncitos se puede dar para contrarrestar estos sesgos. Entonces, el trabajo es el siguiente, ¿sí? Queremos llegar a un consenso en que de los diferentes sesgos que tenemos aquí ya anotados en las columnas, vamos a escoger dos y sobre estos dos sesgos vamos a trabajar. Entonces, primer paso, ¿qué sesgos consideran ustedes que podemos trabajarlos para la siguiente pregunta? Que es la última parte del ejercicio. ¿A qué acuerdo llegamos? ¿Cuál de los sesgos les llama a ustedes más la atención o consideran que es más importante que podríamos trabajar? También podemos ver donde tengamos más post-its o los sesgos que tienen más aportes y trabajar sobre esos. Podría ser una forma. Sí, por supuesto. Vamos a ver qué opinan ustedes. ¿Con qué sesgos nos quedamos? Los títulos están tapados por... Ya. Ahí está. Perfecto, gracias. Ahora. Ok. Entonces, ¿con qué sesgos decidimos que trabajamos? Podemos trabajar por aquellos que consideran que son más importantes, le llaman más la atención. Tenemos los que están con más post-its. Tenemos inercia, miopía, simplificación. Vamos a ver. De acuerdo, nos podríamos quedar con los que tengan más. ¿Cuáles están con más post-its? ¿Machezca? Tenemos el de... Bueno, están como muy equitativos, pero empezamos por los que tienen al menos dos. Miopía al sesgo al presente, miopía tiene dos, exceso de confianza tiene dos, estatus quo dos, simplificación dos. De estos cuatro, ¿con cuáles de estos cuatro nos podemos quedar? ¿Qué opinan? Jorge, Vladimir. ¿Ena? Sí, trabajo con inercia, ¿qué le parece? ¿Con cuál? Inercia. Víctor, inercia. Ok. Nos quedamos con inercia, primer sesgo. Y el siguiente, un segundo sesgo, ¿cuál consideran? El exceso de confianza. El exceso, sí, es uno de los más comunes. Con Siren, de acuerdo, Vladimir y Ena, exceso de confianza. Listo, entonces, vamos a trabajar sobre estos dos sesgos, ¿no? Exceso de confianza y, ¿cuál era la otra? Miopía. Miopía. Listo. Entonces, sobre los conceptos, ¿no es cierto? De miopía y exceso de confianza. La miopía hace referencia a la dificultad de tomar decisiones debido a que me centro a lo que está, a lo que tengo en este momento, ¿no? Entonces, me enfoco a la situación actual, al contexto actual, no me permite ver más allá. Y, claro, el exceso de confianza hace referencia a la percepción de que toda mi actuación está ya predeterminada a ser positiva, que va a tener éxito, los resultados van a ser positivos, y eso me hace tomar decisiones en función de esto, ¿no? Entonces, sobre estas ideas, ¿qué noyes o qué pequeños empujoncitos consideran ustedes que se pueden hacer? Tomamos como punto de partida las ideas que están anotadas en las notitas, ¿no? Por ejemplo, nuestra familia ha vivido por más de 100 años aquí. No va a volver a pasar un evento similar. Entonces, frente a eso, ¿qué pequeños empujoncitos podemos nosotros implementar? ¿Qué consideran ustedes? Trabajen libremente, agreguen notitas y escriban que estos empujoncitos que podamos trabajar. Yo ya les dejé dos post-its en cada uno, pues como para iniciar, igual podemos poner más. Así es. Sí, recuerden que este es un trabajo libre, estamos familiarizándonos con los conceptos, estamos tratando de posicionar algunas ideas claves que son importantes para poder trabajar en un futuro en las ciencias del comportamiento asociado a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, no tengan miedo de equivocarse o de poner alguna idea que ustedes consideran importante. Recuerden que los mudges o los empujoncitos son cualquier solución que puede ser mensajes, pueden ser recordatorios o pueden ser elementos funcionales para que la gente, para motivar o para cambiar esta forma de pensar de la gente, que empuje o que ayude a tomar estas decisiones. Si alguien tiene alguna idea antes de escribirla, que quiere compartirla en el grupo, puede simplemente habilitar el micrófono. Yo puse en el chat, disculpen si puedo participar. Claro. Mayormente me ha pasado en Terremoto Episco de se insinuye a alguien. Mayormente ha sido el tema de los niños, ¿no? Si ellos perciben de que le van a heredar un problema a sus niños, por lo que tienen el piso, un segundo, el tercer piso. Esto es interesante, ¿no? Porque ellos ya comienzan a reflexionar el tema de trasladarse de generación en generación en todo caso. Y también, si los niños también están enfocados en esa lógica, ellos van a ser como todos los días recordarles a los papás, ¿no? O sea, es interesante, eso es lo que quería decir. Ok. Claro. ¿Esos los pondrías hacia el lado de miopía o de exceso de confianza? O sea, la sensibilización que dices de los niños. Bueno, puede ser, este... Si es un tema del día a día en que quieren ahorrar en vez de ahorrar para una casa mejor, un sitio mejor y hacer las cosas domésticas, pues sería metido. Efectivamente, como dice Vladimir, la idea que, solo para no perderme de tu idea, es atacar hacia el sesgo del presente posicionando ideas hacia el futuro, ¿no es cierto? A través de la sensibilización con niños. Exacto. Exacto. De acuerdo. Esta es una idea fundamental para poder avanzar hacia la identificación del NACH. Ahora, lo que quisiera avanzar es, ahora, ¿cuál es el NACH que tú le implementarías con esta idea? Por ejemplo, del ejemplo que presentó Ricardo del estudio que se hizo en Ecuador, el NACH era los mensajes de texto SMS, WhatsApp y audios. ¿Qué NACH tú consideras que se podría implementar? Tomando tu idea de a los niños y niñas, posicionando una idea a futuro. Charlas y talleres, ¿no? O sea, charlas a la población, talleres en los niños, ¿no? En colegios. Tal vez incluir esas, justo, esas charlas, pero dentro de los colegios, ¿no? Ok. Implementar procesos de charlas y talleres, ¿no? Dirigidos a los estudiantes y niños y niñas. Tenemos una primera idea de un primer NACH que se puede utilizarlo para el CESGO. ¿Qué otra idea se les ocurre y podamos discutirla en este momento libremente? Víctor, Vladimir, Jorge, Blanca. Sí, yo creo que se puede proponer el desarrollo de campañas de comunicación social dirigidos a la población en general, ¿no? En relación a un peligro recurrente en la zona, ¿no? Y estas campañas, como las estamos trabajando en el Perú, deben tener, pues, ese enfoque inclusivo, intercultural muchas veces, ¿no? Con enfoque de derechos, de género también, ¿no? Son los cuatro enfoques que estamos trabajando en el Perú, inclusivo, intercultural, género y de derechos. Ese tema de la comunicación social creo que nos ha ayudado y la pandemia nos ha enseñado también que la comunicación social es una herramienta fundamental para cambiar estos conocimientos y hábitos en la población, ¿no? Hoy en día, gracias a la pandemia, hemos cambiado nuestros hábitos de convivencia, ¿no? El uso de la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, uso de gel. Eso ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que la hemos tenido que cambiar a partir del inicio de la campaña, ¿no? Entonces, por eso sugeriría el desarrollo de estas campañas de comunicación enfocados a la población en general con estos criterios de inclusivos, intercultural, porque cada país, cada región incluso tiene sus propias concepciones culturales, sus creencias, su idioma, ¿no? El idioma también se constituye una barrera muchas veces para comunicar adecuadamente a la población. Gracias. Solo hay un pedido, disculpa, solo hay un pedido. Nos tenemos que bajar al ejercicio en sí, ¿no? No temas genéricos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de una población que sufrió un tsunami y que se declaró zona no edificable. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque temas de tsunamis, por ejemplo, las recurrencias, ustedes saben, son decenas, cientos de años posiblemente. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser una campaña de sensibilización en eso? Yo entiendo lo que tú dices para, por ejemplo, la pandemia, que es ahora o algo recurrente todos los años como las lluvias. Pero yo les pido asentarse en el ejercicio que estamos teniendo ahora, que es el de tsunamis y que la población no quiere salir de esa zona. Quizás sobre este elemento que menciona Ricardo y tomando el ejemplo de Jorge, ¿hacia qué sesgo tú le guiarías en este momento dentro del desarrollo del ejercicio, sabiendo que estamos trabajando con el sesgo de miopía o presente y el de exceso de confianza? Más o menos enmarcando hacia cómo se dirige el ejercicio, ¿no? Primero identificamos qué sesgo es el que queremos atacar y luego la idea de las campañas la vamos identificando en acciones específicas que serían nuestros empujoncitos. ¿Hacia qué sesgo tú le apuntarías, Jorge? Un ratito, justo estaba leyendo. Un ratito, estoy justo leyendo, por favor, un segundo. Ok. De pronto, ¿alguien más que desee aportar? Sí, yo, sí. Respecto, sí, al sesgo de asumir riesgos de quedarse en el lugar donde están, ¿no? Me parece que se podrían trabajar mensajes muy específicos referidos a las pérdidas, ¿no? A las pérdidas de las familias, por ejemplo, ¿no? Aprovechar ese aspecto para sensibilizar, ¿no? La pérdida de los hijos, la pérdida en general de los miembros de una familia y también la pérdida de las inversiones, ¿no? Porque vemos que si bien en zonas que son declaradas de alto riesgo se construyen con el paso del tiempo o se reconstruyen o van creciendo lo que tenían inicialmente, ¿no? Cuando pasan a otra generación. Entonces, la idea sería frenar de alguna manera eso haciendo una especie de reconocimiento sobre lo que vas a perder si te quedas en ese lugar, ¿no? Porque puedes construir más, pero tiene un alto riesgo de que eso, ante determinado evento, puede desaparecer y vas a perder todo, ¿no? Y que esto podría ir también relacionado, bueno, son temas ya de políticas públicas relacionados a que cuando se dan desastres generalmente en diferentes países se establecen mecanismos para dar bonos, para financiar, digamos, las pérdidas. Entonces, las personas no se van a otro lugar, sino utilizan estos beneficios económicos, digamos, para más bien quedarse y consolidar en el mismo lugar donde han estado por una serie de factores adicionales, ¿no? Entonces, yo plantearía que vayamos, seamos mucho más específicos y resaltar lo que vas a perder si te quedas en ese lugar, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, entonces aquí estamos en un H que estaría enfocado en mensajes claves específicos dirigidos hacia enfatizar las pérdidas, ¿no? Sí, acá lo coloqué. Como el elemento motivador. Ah, así es. Lo coloqué acá, al lado izquierdo, mensajes referidos a las pérdidas, familias, impresiones, ¿no? Agregando otro libro. Perfecto. Gracias, Zena. Jorge, no sé si de pronto estás. Sí, yo quería comentar un match relacionado al tema de optimismo, ¿no? Porque si bien es cierto, ocurre el desastre, todo es pérdida, dolor, sin embargo, un desastre también podría significar una oportunidad para esa población, ¿no? Asociado al tema de resiliencia, ¿no? En todo caso, podríamos aprovechar también que una emergencia, un desastre, es una oportunidad también para ellos, ¿no? Para reconstruir, de repente, en una zona segura, con mejores, digamos, medidas de protección para la población, ¿no? Entonces, quería plantear, de repente, lo pongo a consideración del grupo en todo caso, el tema del optimismo, ¿no? Como una oportunidad para la población. Ya, pero en este momento, perdón, en este contexto, cuando hablamos del sesgo de optimismo, hablamos de que las personas, el elemento que no les permite tomar una decisión adecuada a las personas es pensar que el evento no necesariamente va a ser tan desastroso, ¿no? A veces hablamos del sesgo de optimismo. Las pérdidas no van a ser mayores, por lo tanto, no... Ah, ok. Claro, lo que ocasiona es que las personas no actúen para evitar esas pérdidas. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Parece que Vladimir estaba pidiendo la palabra. Sí, bueno. Una idea que siempre se nos cruza por la mente es el tema del repliegue de los servicios públicos y autorización de negocios, ¿no? Porque si se dice que necesitas cambiar, pero seguimos manteniendo que se autorizan negocios en zonas rojas, entonces van a tener siempre la panadería, siempre van a tener los servicios que demandan en su día a día, ¿no? Y si decimos que es rojo, zona roja, y seguimos manteniendo un colegio público, ponemos en riesgo a una población estudiantil concentrada ahí, junto a los profesores y demás personal. Entonces, tendría que haber un mensaje de que va a haber un repliegue en cuanto a servicios públicos y autorizaciones, porque estaríamos yendo por otra parte, reconfirmando que sí se puede habitar en esa zona, ¿no? Y, o en todo caso, hacer negocios, ¿no? Gracias. Ok. Sí, bueno, aquí estamos hablando ya más de una solución más estructural a nivel de toma de decisiones que podrían ser más bien canalizadas hacia la otra población implicada en este tipo de situaciones, que es las autoridades, ¿no? En este momento, el ejercicio está dirigido a identificar naches que serían aplicados hacia la población, algo que permita que la población tome la decisión de salir de la zona que ha sido identificada como no habitado. Pero, Adams, y si tomamos esa misma idea que acaba de dar, pero le damos el giro, por ejemplo, lo de visitas conjuntas con la población a esas nuevas zonas donde sí están estableciéndose los nuevos servicios. Y ahí explicarles que en la zona anterior no va a haber los servicios. Creo que por ahí va la opinión del colega, ¿no? O sea, se puede darle la vuelta no tanto de hacer, sino de... pero de informar que esa es la decisión política o la decisión de los gobiernos de ahí a no dar más servicios y en la otra zona es donde van a implementarse las nuevas escuelas, no sé, y hacer visitas conjuntas con la población para que vea que allá van a tener servicios. De acuerdo, Ricardo, gracias. Entonces, sí, efectivamente, sí, sí, el problema que se ha identificado, ¿no es cierto?, que está generando la decisión de no salir a las personas de la población, le damos el enfoque de hacia la población, hacia la comunidad, podemos encontrar este NACHE que ya tenemos, lo cierto, que pueden ser visitas, visitas conjuntas, es decir, las diferentes entidades, autoridades, entenderé, que forman parte del proceso y emitir mensajes fuerza hacia la que ya no van a tener esos servicios, por lo tanto, van a tener que salir de esta zona. Aquí incluí este NACHE en el Post-it para que lo tengan como herramienta. De acuerdo. Si quieren agregar algo, me dicen y lo ajustamos. ¿Cómo estamos en tiempo, Francisca? Hasta las 11 y 20 estamos bien. Todavía tenemos que ir trabajando. Listo. Quisiera opinar. Claro. Adelante. Yo soy de acuerdo con eso que hablaron de no dar servicios en esta zona para que las personas pues tengan conciencia pues que estos lugares son lugares de peligro y aunque ya los declararon zonas de riesgo siempre hay que tener el control y hay que hacerle conciencia a las personas que deben irse de ahí porque pueden perder todo su material todo lo material que tengan pero lo principal es que se pueden perder vidas. entonces hay que proporcionarles un lugar donde ellos puedan estar y facilitarles lo que allí más o menos lo que allí han podido tener ellos y estas zonas crear bosques crear quizás no un parque porque un parque igual sería de peligro porque sería visitado por las personas pero crear zonas restringidas no sé declararlo como las las alcaldías o los gobiernos locales que tienen control sobre eso crear un plan sobre estas zonas porque las personas se van y al momento y se pierde el control y cuando se siente ya se tiene otras personas ahí viviendo o las mismas personas les han dado en otro lugar y regresan entonces allí se necesita además de concientizar tener un control sobre esa zona creo yo plantar un bosque donde no queden espacios libres que las personas puedan ir a asentar para que en el momento que se olvidó que allí fue un tsunami este no haya un espacio donde las personas puedan asentarse hay hay una una la idea es bastante interesante y yo simplemente para el debate propondría dividir en dos elementos por un lado estamos hablando de que claro las personas tienen que salir de ahí pero algo que dice Blanca que es sumamente importante es tomar el control y para eso determinar espacios que no se han utilizado ahora lo que debemos entender de los NADJES es que son soluciones prácticas sencillas y usualmente a bajo costo si hablamos de construir parques o construir bosques o algún tipo de infraestructura ya no entraría en la categoría de NADJES porque son infraestructuras costosas y grandes pero sobre esa misma idea la idea central me parece interesante buscar formas de establecer espacios que no sean accesibles a las personas dentro de esta ubicación para que para que estén recordando que ellos tienen que salir de ese sector que ha sido declarado como no habitable si encontramos una idea de cómo hacerlo eso podríamos estar ante un posible notch concreto yo ahí incluiría en tu explicación un poquito de entender que los notch no es cosas obligatorias la idea es justamente pensar en algo que sin ser obligatorio le hago recapacitar por decir a la población para que se mueva de ahí ya o sea es por ahí un poco el tema porque si fuerza y digo no todos salen de aquí hay un par que soluciona el problema pero no necesariamente he solucionado el comportamiento de esa población porque va a irse a otro a otra zona de riesgo entonces tenemos que pensar en cómo cambiar la mentalidad de la gente a veces cuando los que trabajamos ya muchos años en gestión de riesgos optamos por la solución desde el punto de vista de gestión de riesgo aquí estamos tratando de que piensen desde el punto de vista de cómo se comporta la gente y cómo podríamos hacer para cambiar ese comportamiento sin ser obligatorio sino realmente que ellos tomen esa decisión así así es buscando elementos como dice Ricardo que motiven a las personas a tomar las decisiones que usualmente no las tomarían justo por a causa de estas barreras del comportamiento antes tenemos una más cantada de Jesús quería proponer un tema a consideración del grupo a ver qué les parece el tema de la gobernanza hemos observado a veces que el principio de autoridad en algunas comunidades o localidades no se cumple o no se respeta y eso fue un tema de falta de credibilidad de la población en sus autoridades esto de aquí podríamos de repente asociarlo a una falta de capacidad de gestión vemos que autoridades por lo general año tras año formalizan el riesgo otorgan títulos de propiedad le ponen servicios básicos a la población que está pese a estar ubicados en una zona de alto riesgo entonces de repente qué les parece si podríamos analizar el concepto de la gobernanza asociado a este principio de autoridad y credibilidad que debe tener finalmente un poblador con respecto a su autoridad porque finalmente la población lo que hace es seguir a sus líderes entonces si fortalecemos a esas autoridades esos líderes obviamente creo que podría contribuir de manera significativa también a esta situación de la gestión de riesgo de desastre gracias de acuerdo aquí hay un elemento bastante importante que marca Jorge sin embargo lo que nos llevaría es un poco a retroceder al inicio cuando estuvimos identificando algunas las ideas y se parte de la premisa las personas usualmente no cumplen con la normativa y pueden haber algunas causas que puede ser la falta de confianza con sus líderes entonces esto nos hace identificar nuevamente el problema nos hace otra vez ir hacia las columnas de los sesgos cuál es el sesgo que corresponde a este elemento y claro incluso Jorge nos plantea cuál es la posible solución que es mejorar la confianza de la población hacia este nuevo sesgo hacia este problema diferente entonces resalto esto porque es el camino correcto el que ha trazado Jorge cómo se identifican para la construcción de los naches plantear el problema identificar la conducta que queremos corregir con las personas esto y marcarle dentro de un sesgo y el sesgo poder convertirles en naches que nos que nos permitan corregir esta este comportamiento de las personas bastante correcta tu apreciación Jorge una consulta sí se entiende que había había proceso de poder reubicarlos entiendo que es así y para fortalecer esos procesos para que sea más contundente la política lo que podría ser y a mí me pasó yo vivo a los altos desde chico y mi familia no se crea moderna yo tenía que que hacer la migración por partes primero me salgo yo siendo los jóvenes después ellos nos siguen porque no quieren ver a sus hijos muy lejos y al final tienen que dejar alquileres de viviendas expuestas a los hijos entonces mayormente podría ser dar una asistencia a las familias jóvenes que ellos están más habidos de poder abrazar el cambio y difundir sus logros cosa que eso ya mueve a las demás viendo cómo ellos sí están pobrezando asistir a las familias más jóvenes es que eso no es una logística tan grande y asistirlos en todo el proceso de la reubicación y difundir lo que se va logrando con ellos cosa que eso va a motivar a los demás de cómo gente está tomando decisiones que están igual como ellos o que han tenido menos todavía y están logrando más cosas esa es una opinión de acuerdo Jesús aquí hay un notch bastante interesante que plantea Jesús difundir los logros de las familias que sí han salido hacia la zona habitable hacia las diferentes zonas habitables Bladimir por si acaso Bladimir perdón escribir levantar la mano pensé que eras Jesús sí de acuerdo entonces ya le doy la palabra a Jesús sí Bladimir efectivamente aquí si esto claro le establecemos en acciones concretas que nos permitan difundir los beneficios de las personas que sí han salido hacia la zona habitable entonces eso estamos ya hablando de la construcción de Natchez bastante eficiente gracias Bladimir Jesús adelante solo para acotar lo que acaba de decir Bladimir aquí hay un ejemplo interesante con lo que dice el tema de acompañar a las familias más jóvenes pasarlas a otras situaciones y darles todas las facilidades y ver esa es una acción de gestión de riesgos pura y dura mientras que la difusión de esos logros para que los otros se interesen también moverse de ahí es un podemos considerarlo ya un un empujoncito entonces yo creo que ese es un buen ejemplo para que se diferencie las las acciones puras y duras llamémoslo así de gestión de riesgos como tal las que estamos habituados a hacerlas y la otra esa de demostrar más profundamente eso ya viene siendo el tema para cambiar el comportamiento del resto de personas así es efectivamente gracias jesús me escuchan perfectamente perfecto bueno con todo el respeto de las de las opiniones que se han emitido al menos en la experiencia que yo he tenido y otras personas que hemos trabajado en esto hay que tomar en cuenta que lo que se plantea siempre desde la planificación teórica como he escuchado mucho no funciona cuando se toma en cuenta que hay diferentes estratos sociales y hay gente que vive en un desastre permanente en nuestro caso las comunidades más empobrecidas que viven en zonas de expuesta no tanto a tsunami pero a lugares torrenciales a sismo como fue el caso en Vargas en el 99 cuando los planificadores y el gobierno se pusieron de acuerdo en qué medidas debían tomar ya las comunidades estaban perfectamente funcionando reconstruidas con materiales desechables como siempre lo han hecho y en consecuencia para ellos el desastre no es otra cosa que una digamos exageración de algo que viven todos los años con la crecida de los ríos por lo tanto hay que considerar también más allá del género más allá de las instituciones el tiempo de reconstrucción y lo que ya de por sí son consideraciones personales de toda una población que vive el mismo evento en menor medida todos los años y que por supuesto dadas y termino dadas las condiciones culturales y sin servicio que han tenido todo el tiempo pues sencillamente no les importa volver a la vida cotidiana en cosa de unos días son personas capaces de reconstruir con ciertas maquinarias herramientas que se las prestan en su trabajo y son personas que trabajan precisamente como técnicos de oficio decir plomeros herreros carpinteros maestros de la construcción o sea que en poco tiempo y repito no les hace falta dinero no les hace falta un plan no les hace falta que lo rehabiliten lo que lo ubiquen en otros sitios eso era el comentario gracias jesús sí bastante importante tu aporte porque efectivamente esto nos conlleva que siempre cuando se analice el escenario sobre el cual vamos a construir las posibles soluciones es identificar los problemas existentes y hay el ejercicio fundamental es identificar los problemas estructurales los problemas sociales y cuáles son los problemas de comportamiento y este es uno de los elementos que se pudo identificar en el estudio que lo hicimos en el Ecuador si nosotros no o si las condiciones no permiten solucionar problemas que son mucho más profundos dentro de la comunidad muy difícilmente el trabajo con H a nivel del comportamiento van a tener su resultado podrán tener cierto resultado pero van a encontrar ciertas limitaciones que son muy profundas y muy fuertes y van a permitir o la idea sería al final más bien identificar cuáles son estos problemas más profundos a nivel social económico estructural que deben ser atacados de forma prioritaria para poder obtener este resultado en el caso de Verde Esmeralda si es que las condiciones fueran así mucho más complejas a nivel social económico evidentemente se tendría que pensar también en abordar esos temas profundos para que el trabajo con H pueda ser mucho más eficiente y efectivo salió hace un momento que teníamos diez minutos no sé cómo estamos nos quedan cinco minutos para regresar a plenaria entonces no sé si con todo lo que vamos a llegar a la noche que nos falta Ricardo sí sólo quería retomar lo que nos comentó Jesús lo que nos comenta Jesús creo que se repite en la mayoría de países sudamericanos pero creo que ahí ahí es justamente un punto que yo lo veo de lo que comenta es esta esta inercia que ya las comunidades se han visto obligadas tal vez a que un desastre ya es parte de su normalidad entonces pero creo que eso justamente ese status quo hay que intentar cambiar pero claro como dice Adams hay otras hay otros temas y como lo mencionó Marcos el día de ayer por ejemplo el tema de la pobreza que hace que tu tema cognitivo esté por en otros lados y todos los días tienes que levantarte para saber cómo cómo vas a poder alimentarte por lo menos el día entonces sí es mucho más es más complejo pero es interesante ese tema porque son son temas que se repiten en todos nuestros países si me permiten un breve comentario si los comportamientos buenos o los comportamientos inadecuados digamos se se consolidan a través de los beneficios o acciones coercitivas que se puedan dar entonces en los países a pesar que tenemos políticas públicas respecto por ejemplo a lo que se estaba diciendo hace un momento de no dar servicios públicos a poblaciones que se encuentran en zonas de alto riesgo existe una contradicción porque suscitado determinado evento son las autoridades justamente las que llevan la ayuda a las poblaciones que están en esos lugares entonces hay como una más que una ambigüedad hay un doble discurso por un lado pongo en las normas algo y en la práctica hago lo contrario entonces ¿qué piensa la población? bueno me quedo porque finalmente dada determinada situación voy a recibir apoyo entonces en ese sentido plantearía que quizás los mensajes deberían ser dirigidos a la población pero muy como hace un momento también comentaba muy específico respecto que a estas zonas por ejemplo estas poblaciones que están ubicadas en tal lugar y que es una zona de alto riesgo no vas si te quedas aquí no vas a contar con servicios de luz de agua no vas a recibir ningún tipo de subsidio para mejorar tu vivienda digamos algo que haga recapacitar a la persona que sienta a que hay una pérdida para que pueda cambiar o modificar su comportamiento ¿no? pero si damos mensajes por un lado que dicen que existen prohibiciones pero cuando sucede determinados eventos voy al auxilio o al socorro inmediato entonces el poblador consolida esa idea esa creencia que tiene que quedarse en ese lugar y no hace ningún esfuerzo para cambiar el comportamiento ¿no? era ese el comentario gracias muchas gracias Sena estamos ya con un minuto quería agregar que Vladimir por el chat nos puso una propuesta para el notch de exceso de confianza que es difundir los logros de las familias que optaron por la reubicación mostrar que han logrado ellos con ese cambio de lugar listo estamos con cuatro noches ¿no? con cuatro noches que podrían ser aplicados en estos dos sesgos que hemos identificado el ejercicio bueno la intención es que puedan ustedes interesarse más en conocer sobre ciencias del comportamiento y saber cómo se trabaja en este caso identificar el problema a los problemas ver cuáles corresponden a la parte de la psicología del comportamiento de la gente ubicarles en los sesgos y de acuerdo a estos sesgos darles la respuesta que es lo que buscamos cambiar en el comportamiento de las personas ¿sí? entonces esa es una primera aproximación un primer ejercicio les agradecemos por la participación de aquí ya nos arrastrará el sistema a la plenaria y en la plenaria se podrán trabajar esas conclusiones no sé si alguien quiere comentar algo final antes de en los segundos que nos quedarán no estamos creo que listos de ahí vale si ya un minutico nos debemos estar pasando listo entonces les agradezco por la participación y esperamos estar nuevamente en en cuenta gracias muchas gracias muchas gracias nos podemos quedar acá muchas gracias 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 gracias